¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto del canal. Y pues en esta ocasión, a ver, ¡ay, ay! ¿Qué llegó? ¿Qué tenemos? Tenemos dos cositas. Primero el mini-evento que es el Cyber Penguin Adventure. Y pues les vamos a contar qué tal está. Es un mini-evento de 30 niveles que cuenta con un descuento en su alana de 35%. Y vamos a ver lo que se nos viene. Porque han lanzado un blog. Han lanzado un blog de cosas. ¡Ay, casi me atoró! Han lanzado un blog de las cosas que se vienen este diciembre, que va a estar lleno de eventos. Así que vamos a hablar de eso. Primero que nada, vemos que los cambios aquí no son nada significativos. ¡Ah, mire! Incluso está presente lo del Event Pass. Ok, 1100 puntos. Vale, parece que lo van a poner más seguido. Aún así, recordemos que los gastos en el pase son básicos. Te compras el pase y ya. Y aparte, te lo compras días posteriores, porque ahora ya no hay carga automática. Así que, meh. El multiplicador, como siempre, por uno. ¿Vale? Vamos a hablar de las recompensas del pase. Como siempre, ya tienen ahí una nueva estética del canal. Y en esta ocasión, esto lo hace nuestro amigo Herbab con Peter. A ver, tenemos aquí los primeros 10 niveles. Una en específico. RST, experiencia. El RST, chicos, yo les aconsejo que se lo guarden, porque, al menos yo lo voy a guardar, porque, no sé si han visto, pero han visto este minero, gente. Este de acá, el Rubikraft, lo han visto. 15,000 RST, pero, 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 pero has visto. Solo tiene bonus inicial y no tiene cualquier bonus inicial, ¿ok? Es un minero que tiene 5% de bonus inicial. Una locura. Va a estar muy complicado agarrarlo, pero, pues, no pierdes nada intentando, ¿vale? Ahora, después tenemos RAC, ¿ok? No cuantos mineros sin bonus. Tenemos el Steam Wheel, que es un minero bueno, muy bueno. Tenemos un par de mineros sin bonus. El Big Top, que es un minero categoría 2, que yo recomiendo mucho en Merch. Pero, ¿qué es un minero categoría 2? Más adelante te voy a hacer un video sobre lo que yo, lo que yo, bueno, es un nombre que yo le he puesto. Pero, en resumidas cuentas, un minero categoría 2 vendría a ser un minero que en Merch, o en, en, claro, en Merch, en nivel raro, te aporta mucho poder y mucho bonus. Es importante recalcar que los mineros de nivel 2 pueden tener bonus inicial o no, ¿ok? Muchas veces no lo tienen, muchas veces sí lo tienen, pero esto suele ser algo que escala. Por ejemplo, este minero no tiene bonus inicial, pero luego se va a 1.64 y luego se va a 4.51, ¿ok? Mucho ojo, son mineros fuertes. Son mineros que yo recomiendo tener. Este minero, por su precio, debe estar entre los 25 y 30 RRT, ¿ok? Le pones 25 y mira cuánto te va a salir, ¿ok? Son ratios buenos. Ojo, estos son mineros para personas intermedias, grandes o ballenas, ¿ok? No son mineros para una persona con menos de 750 pH, menos de 500 pH. Yo no lo recomiendo. Sin embargo, para personas avanzadas, sí lo recomiendo, ¿vale? El Dragon Wing es otro minero categoría 2, ¿ok? Minerazo, minerazo, ¿vale? 4,91% de bonus y 5,6 pH, ¿ok? Estamos hablando de mineros que te dan bastante poder para que tú lo multipliques con tu bonus previamente adquirido y aparte te dan mucho bonus que es bonus bueno, es decir, es bonus que se va a quedar en tu sala incluso después de que se va el bonus alimentario, ¿vale? Sus precios suelen estar entre los 250 y 200, perdón, y 350, 360 RRT. Obviamente, lo que más determina los ratios y la rentabilidad del minero es por cuánto tú los compres. Pero seamos sinceros, la mayoría de estos mineros, cuando salen en algún mini-evento, pues el stock obviamente sube y la mayoría los vende, pero como te digo, no son para todos. Sin embargo, si tú ya estás preparado para este sartén y tienes el huevito, pues dale con todo, ¿vale? Yo, por mi parte, recomiendo esto. O sea, el Chata Novashu es un minero bueno, que es básico, lo puedes llevar hasta raro. Es un minero barato. Ok, tenemos más RCT, Christmas Courier, Edminer, el Frozen Browning salió hace poquito. Es un minero bueno también, no escala tanto, no lo consideraría categoría 2. ¿Qué es Froach? A mí ni me sabía, ni me sabía el nombre. No es un minero categoría 2 porque el bonus no pasa del 3%. Es un minero barato. Es más, creo que lo pueden conseguir hasta en 10. Sí, es un minero barato, pero bueno, si lo quieres tener también vale. Sí lo recomiendo, pero tampoco es de que sea tan bueno, ¿vale? Igual, te reitero, estoy haciendo hincapié en mineros merch para personas medianas o grandes, ¿ok? El Snowster también hasta raro, un rack. El Big Top, que viene por partida doble, súper genial. Así que en caso que te quieras animar al raro, te faltarían dos. El Polar Express, que es un minero que es conocido, es bueno. Yo lo recomiendo porque tiene 4% de bonus inicial y suele estar barato, ¿ok? Hoy día remataron 1.28. El precio yo creo que va a caer a 30, 25. Vamos a ver. Si lo más es un minero bueno y lo que se lleva la noche o bueno, el día o como tú quieras decirlo, es el pingüino machina porque es un minero de una celda, ¿vale? Que te aporta 800 TH y 1%. Dos cosas. Si eres una persona pequeña o mediana, este minero de por sí te ayuda mucho porque es bastante poder y un poco de bonus, pero es una celda. E incluso si eres una persona grande o ballena o incluso mediana, grande o ballena, ya puedes animarte por un merch, ¿ok? Este minero por su poder debe estar por su 50 RT. Vamos a ver. Igual después lo matan, ¿vale? Piero, pero no estás poniendo el precio de las partes. Amigo, hermano. Si tú quieres lo puedes poner, pero recuerda que el ECR recarga todos los días en la mañana los precios de las partes para aquellas personas que están en el móvil y no pueden hacer esto en las partes. Así que también tengo ahorita uno más actualizado. Pero incluso si quisiera algo más actualizado todavía, como para que me digas, Piero, tienes últimitas. ¡Qué rico! Agarro, copio todo y lo pongo aquí, ¿vale? Vamos a ver cuánto cambia. Y cambia unos cuantos RT. Y aparte aparece nuestro crafting actual. Así de simple. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! A ver. Este es un minero categoría 3. Categoría 2 lo es. Tenemos, como te dije previamente, que escala de 1% a 4,36%. Escala de 850 a 5,8. Acá tengo un poco de duda porque... Porque en la página sale... En la página sale 800 y acá me sale 850. Vale, tiene 850, ¿ok? Y acá hay 800, ¿ok? Entonces alguien va a ser despedido hoy día. Pero no importa, no importa. Ustedes tranquilos que no van a ser ustedes. Así que no se preocupen. Vale, entonces tenemos que escala de 850 a 5,8. Y de 1 a 4,436. Lo recomiendo, sí. Sin embargo, lo ideal es agarrarlo precio matado. En 50 ya vemos que los ratios son caros. En 40 los ratios se vuelven un poquito más asequibles. Sin embargo, sigue siendo un precio caro. Pero recuerda que tiene un plus valor esto. Y vendría a ser que es de una celda. Solo por eso yo aconsejo o aconsejaría pagar un extra. ¿Vale? Porque al ser de una celda, pues hay más espacio en tu sala. Sin embargo, un minero de estos aproximadamente cuesta de 300 a 350. O a veces menos. ¿Vale? Entonces, una vez que tú sepas esto en minivento, pues vamos a hablar de los multiplicadores. ¿Vale? Los multiplicadores tienen 35% de descuento en Solana. Hay un form de Solana, como siempre, si quieres apoyarnos, le haces clic. Y pues en este caso, súper fácil. Llenas. Ya tú sabes cómo es. Tu correo, marcas Piedrito, Minari, Manar. Qué rico. Tu hash de transición. ¿Cuánto de Sol has depositado? Y tus pruebas del delito, como siempre. Y tu dirección de USDT, TRC20. Porque si ganas, si depuestas más de 20, de 50 dólares, perdón. Participas en un cashback en cripto. Y si es que ganas, te lo mandamos a esta dirección que tú pongas. Así que nada. Para las personas que quieran apoyarnos, muchas gracias. Estamos recolectando mucho ART para esta gran chocoratada que va a ser este día 25 de diciembre. A las 5 de la tarde hora, Perú. Hermano, yo sé que quizás no puedas, pero haz un intento. Vamos a cerrar ART sin sorteos. Lo único que tienes que hacer es estar presente. Y nada más. Vamos a estar dando unas palabritas por ahí para que veamos que la gente está presente. No quiero que llegue fulano, sotano y me dice. No, o sea, va a tener que al menos estar conmigo durante el live. Creo que es lo menos que puedo pedirle, ¿cierto? Voy a sacar durante la próxima semana un video tutorial. Así que nada, eso sería todo respecto al mini evento. Como siempre, no te olvides de usar el All All Miners Marriage. Que en este caso, pues, te brinda toda la información en un solo lugar. Vamos a comenzar con el 3 Events of Roller Christmas. Que vendría a ser un blog de lo que se viene en esta Navidad, ¿vale? Entonces, sabemos que primero que nada, ¿quién ha preparado? Pues el Hamster Klaus para ti. En este caso, tenemos un nuevo minero de Tron, ¿ok? Tenemos un Crypto Groove que ya había estado antes. Parece que se viene en su segunda edición. Y el Crypto Groove, aunque no crean, suele ser muy bueno. Pero vamos a ver qué tal. En esta ocasión dice que es Doggy Style. Así que en vez del Premium, en vez de Ethereum, va a ser Doggy. Y tenemos el Merry Midley Event. ¿Qué vendría a ser? Que pues colectes una cartilla navideña que está llena de recompensas. Quiero aclarar que este evento me trae mucha, pero mucha curiosidad. Porque al parecer, y esto es especular, va a reemplazar al mini evento de esta semana. De esa semana, no lo sé. No lo estoy afirmando. No lo estoy negando. Sin embargo, es un evento primero en su tipo. Así que vamos a ver qué tal. Primero que nada, se viene el BitTurex. No sé cómo se pronuncia, pero vendría a ser un minero de Tron. Que tiene 204 GH de poder y 1% de bonus. Su precio va a ser 54,99. Pero pierden el blog de 18. No te preocupes, hermano. Ha sido un error. Es 54,99. Al momento que salga este video, ya debe ser actualizado. Que vendrían a ser aproximadamente unos 5,4 dólares. Unos 5 dólares aproximadamente. Y solo van a haber 2,500 mineros en total. Todo de rojo. Para que se vea súper genial abajo de tu árbol navideño. Esto viene en diciembre 18. Es decir, acá unos días. ¡Qué rico! Luego viene el CryptoGrowth Dog Edition. ¿Te imaginas que esté con el micro apagado? Puta, que me corto el pito. A ver, dice. Who likes the dogs out? Puta, qué hueón. Ahora dice CryptoGrowth is coming back en un nuevo estilo. Lo que significa que van a haber 3 cajas que van a contener 2 recompensas legendarias cada una. Van a haber un premio de 4,000 doggies. Que a ver cuánto es doggie a dólar. Vamos a ver. No lo sé. No lo sé. 376 dólares. Ok. No está nada mal. Obviamente, el premio de un Ethereum del CryptoGrowth anterior era mucho más caro. Pero sacarlo era muy difícil. Vamos a ver ahora. De repente han cambiado las estadísticas. Vamos a ver. Y también dice que regresa el minero Amphi. Que para mí es mineraso. Mineraso. Me encantaría tenerlo en mi sala. Lastimosamente no me salió después de abrir 1,450 cajas. Y he visto que gente que lo ha quemado. O sea, ¿cómo van a quemar un Amphi? O sea, yo antes de quemar un Amphi, primero voy a la parrilla y pongo mis huevos ahí que se zancochen. O sea, ¿cómo? No sean pendejos. Pero bueno. Dice que un nuevo tiempo para que nazcan las leyendas de Rory Coin. Y serás uno de ellos. Lo vamos a ver el 19 de diciembre. Y por último tenemos el Merry Midley Event. Dice no te olvides de checar tu inbox. Bueno, tu casilla postal. Porque viene una postal navideña y el hamster está ya en camino. Y durante todo este evento tú vas a poder completar misiones especiales. Para obviamente llenar tu cartilla navideña pieza por pieza. Y conseguir dos tipos de recompensas al mismo tiempo. Van a haber recompensas de progresión. Y aparte GIFs de la cartilla navideña. Esto me hace acceder un poco al evento quemado que tú tenías los puntos y las monedas. ¿Cierto? Pues al parecer va a ser lo mismo. O algo por el estilo. Dice que puedes llenar tu progresión completando las misiones. Y pues consiguiendo un regalo por cada nivel completado. Y también vas a tener la opción de conseguir una pieza aleatoria de la carta navideña. Que va a contener un regalo precioso. Terminando todas las tareas estás garantizado de recibir todas las recompensas. Pero incluso si completas solo algunas de ellas. Aún así tienes chance de llevarte las recompensas más grandes. ¡Qué rico! Dice que el evento termina. Perdón. Comienza el 21 de diciembre. Así que no se lo pierdan. Acá vemos dos mineros que están bonitos. Me gustan. Debo admitir que me gustan. Pero parecen poderosos. Ojalá y no me equivoque. Y pues eso sería todo con el vlog. Espero que haya quedado clarito. Como siempre tu pata Pierito dándote las ultimillas. Así que nada. Te deseo la mejor de las suertes en este mini evento. Prepárate porque se viene un mes lleno de sorpresitas. Así como te gusta. Bien rico todo. Y vamos a ver si es que al final se animan y cambian el tema de la task. Porque ya lo estoy hablando. Ojalá que se pueda. Estamos recolectando ahí el feedback. Estamos mandando videos de que las tasks no funcionan. Y si es que funcionan son muy pocas personas. Pero bueno. Ojalá que se cambie. Y vamos a ver. ¿Vale? Entonces eso sería todo conmigo. Nos vemos. Y hasta la próxima. Adiós.